Mira como agarro, como una princesita Cuidado, voy a reparar algo Es domingo y mi video a porto Half-Life Alyx se me ha quedado corto Pero ya veréis que nos divertimos Y al final ante G-Man nos lucimos Huuu, le hemos hecho fácil No uses el teléfono. Ya, baby. Un ladrillo. Un ladrillo. Shhh. Me enfada. Mira, mira. Siguiente enfadado estoy. Es mejor que el mío. Lo que está dentro de este tipo. Gracias. ¿Qué fue eso? Ah, es Jeff. Jeff? No te preocupes. No puedes ver. Aquí está bien. Ahí está. Jeff. Mira esto. ¿Vale? No te preocupes. ¿Ves? Es totalmente preceptible. Pero. No te harás. No te preocupes. Si te encontraras. No te preocupes. Qué pecho. Uh. Jeff. Toma. Toma, Jeff. No. 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 ¿Qué es aquí? No jodas Bueno Ya me estoy haciendo un poco de caquita Venga Vamos, vamos Ah, es que Madre mía, es que yo tampoco respiraba, tío Oh, gracias por el follow Espero que me salga ahora Si no, me tendrás que decir quién eres, por favor Porque puse que me salga Pero no veo que me salga nada A que la lía ¡Esplutó! ¡Esplutó sola! Perdí el tracking Creo que me puedes encerrar Ah, es verdad Madre mía En el cuartucho ese Genial, genial Gracias, Xerox Xerox Mira, ahí hay carga ¡Dale aquí, rápido! ¡Dale aquí, rápido! ¡Rápido, joder! No sé cómo lo voy a liberar, ¿eh? Eso esto me ha pegado, tío. Bueno, chavales, aquí acaba Half-Life Félix, jajaja. Reza, niño, reza al niño Jesús. ¡No! Rodeo a eso y sigue hackeando. ¿Cómo lo rodeo? ¿Por dónde? Ya veo. Signo de cierre de interrogación, 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 signo de cierre de interrogación. Se han cerrado aquí conmigo tío Madre mía Madre mía Corre tío Corre me cago en la puta tío Corre No No No, no hay salida Corre niño me cago en bien Corcorore No, he roto más Aquí, aquí Estoy salvado chavales Jejeje Yeah baby Entra antes Si, hombre Uh A ver Do hay R3 Regalitos Regalitos X de zombies Mantos Quiero ver el resultado Quiero ver el resultado Quiero esa máscara No lo puedo, no lo puedo coger Ahí está Quiero poner una máscara ¿Vale? Tocra el cerrado ¿Vale? Te dar tal Tocra el cerrado Hacia el cerrado ¿Cuál es el cerrado de la pierna? ¿Por qué el frío no se mueve? Lo sé. ¿Russ? puedo ver que no se mueve. No era esto. Creo que no era esta palanca. No se mueve. Guarda y salta. Ahí está. Salta, de cabeza. Mis armas. Y las puertas se cierran detrás. Muy bonito. Wow. Hostia. Entonces, si salto pa'lante caigo ahí. No. Ya veo yo que no. A flipar. ¿Qué está mirando yo? Voy a la pared. No sé. Es el tónito loco. Ahora está. Justo, mira voy a dejar esto. Está Madre mía Seguro que son cosas del G-Man, tío ¿Qué vas a hacer, tío? Qué guapo, tío No quiero luchar contigo porque soy demasiado poderoso No quiero luchar contra el G-Man Bien, Gordon Vamos a sacarte de esta cosa Por eso está encerado así Hola, ¿qué pasa? Impresivo trabajo, Ms. Vance Gordon Freeman? Gordon Freeman Ms. Vance No necesitarías todo eso Para imprimir Gordon Freeman Entonces, ¿quién eres? ¿Qué pasa? El primer colegio ha sido capaz de hacer las tareas que le hicieron antes de él ¿Y Ramira? ¡Hostia! ¡Gordon! ¡Soy tu fan número uno! ¡No! 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 El próximo juego seremos Freeman en persona Like, subscribe y ven a verme en vivo En la descripción del vídeo está el enlace al canal adictivo ¡Suscríbete al canal! ¡Huscríbete al canal! Gracias.